Pues en La Gomera, acompañado por Leila, candidata del PSOE Alcabildo de la isla, y por Manuel Ramón, candidato a revalidar la alcaldía de Alajero, y justamente en una isla en la que desde el Partido Socialista llevamos en nuestro proyecto y programa para los próximos cuatro años consolidar lo hecho en la presente legislatura, que es mejorar la conectividad con las islas de menos población. Estamos hablando de mantener, incluso aumentar las líneas aéreas, como ya hemos hecho entre, por ejemplo, La Gomera y Gran Canaria y a la inversa, o la obligación de servicio público con la isla del Hierro, incluso mejorando la conectividad aérea con más líneas, en la conectividad con las islas con más población. Hablo de Tenerife y hablo también de Gran Canaria. Junto a ello, hacer todos los esfuerzos para ayudar en la política del transporte. Recientemente hemos estado conociendo también los proyectos que tiene la Autoridad Portuaria de Santa Cruz y estamos hablando de un puerto que tiene el segundo lugar como puerto con más tránsito de pasajeros y, por tanto, es clave esa conectividad con la isla de La Gomera. Y también aquí visitando justamente esta zona porque, como sabemos todos, está a punto de llegar ya a Canarias el modificado del proyecto informado por Costa del puerto de Playa Santiago. Hemos hecho alegaciones que hemos recogido desde el Gobierno de Canarias. Ha llegado al Ministerio de Transición. Ya Costa ha evacuado su informe. Ahora pasará a la Agencia de Calidad, luego a Canarias, para continuar su tramitación. Con lo cual, el compromiso del Partido Socialista es tener la mejor actuación, la más consensuada, la más participada y, sin duda, con fichas financieras para poder ejecutar y realizar, como lo hemos hecho con otras obras de envergadura en el ágero, el puerto de Playa Santiago. Y acabar diciendo que el trabajo que ha hecho en este caso Manuel Ramón en estos años como alcalde, ahí está. Un alcalde que ha sido referente, es referente del Partido Socialista, con responsabilidades que van incluso más allá de su municipio y que ha transformado, sin ninguna duda, este municipio a mejor.